Con carteles en manos, documentos y protestando, padres de familia de la Institución Educativa Estatal 252 San Carlos piden que la maestra Elizabeth Grijalva Santos no enseñe a sus hijos del salón Los Claveles porque presuntamente maltrataría física y psicológicamente a los niños de 5 años. ¡Violencia! ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! Ahora lo que estamos haciendo es públicamente, queremos publicar a la profesora, queremos hacer valer su derecho de nuestros niños, si nos escucha, ¿quién nos va a escuchar? ¿De qué manera habrían sido maltratados los niños? De todas maneras, porque ellos están maltratados psicológicamente, físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace eso la profesora? ¿Lo tienen amenazado a los niños? ¿Por qué? No, señora, la primera vez, ustedes están denunciando desde julio, ¿no? Desde julio, está a fines de junio, de por ahí estamos, pero ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué no nos soluciona eso de una vez? Mira, justamente de una niña tenía del año pasado un antecedente, ya, pero sin embargo, esto lo han, como dice, lo han arreglado todo acá nomás en la misma institución, la directora, y ha quedado en nada. Y ahora todos esos registros, hay libros de incidencias que quedan, y esos libros de incidencias todos desaparecidos, ya, entonces, pero de todas maneras, ese antecedente que ha tenido el año pasado, la mamá misma se ha acercado, entonces, hemos presentado todas esas quejas, hemos presentado en la OJEL. A pesar del rechazo, la docente ingresó a las instalaciones del jardín, respaldada de un efectivo policial, además, ya en el interior y ante las críticas, grabó a los padres de familia que protestaban. La profesora, acompañado de policía, está adentro de esta infección educativa, de manera prepotente, empujando a todos los padres de familia que el día de hoy estaban en protesta, están protestando, con diversos carteles en mano, donde dice, señora directora. Luego de varios minutos de protesta, los padres de familia en Pujones ingresaron al jardín. La directora de este centro aseguró que la denuncia penal en contra de la docente por agresión estaría llevando ocho padres. Sí, ha habido denuncias de parte de los padres de familia, de las supuestas denuncias, de violencia psicológica y física, que eso está en investigación con los... ¿Cuántos padres se denunciaron? Hay mamás que están llevando un proceso penal y las demás situaciones están llevando la misma opción. Los padres piden que las pruebas realizadas a sus hijos que confirmaría una agresión puedan ser validadas, puesto que habría algún tipo de encubrimiento a la licenciada Grijalda, debido a que sus hermanas trabajarían en la UGEL y su hija, laboraría en la fiscalía. Su plana de docentes que están ahí, que quede impune esto habiendo pruebas, esto queda en la nada. Me consta a mi persona también que hemos ido a conversar y nos han dicho que van a hacer todo un estudio, todo un proceso. Pero ella tiene conocidos allá, su esposo es policía, su familiar trabaja en la UGEL, en la DREG también trabaja. Entonces, o sea, ella tiene más peso con lo que acá ha tenido abusos y hay pruebas que hubo de cuatro casos que ha tenido, han llevado también el examen psicológico a VIR. Entonces, esto no ha quedado en la nada. Acá tenemos la resolución que ella viene acá al jardín sin ningún, o sea, que esto ha quedado en la nada. Ella va a volver como si no ha pasado nada. Y esto no es de este año nada más. Esa es del año pasado también ha intimidado a los papás, diciendo, ah, ahora vas a ver, no sabes con quién te has metido. A este lugar llegó la UGEL de Huancayo, quien determinó que la docente continuará brindando clases a un veedor hasta que concluya la investigación. Sin embargo, los padres no aceptaron y no enviarán a sus hijas hasta que expulsen a la docente definitivamente.